Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy y es sobre el dashboard de la Expo 360 que ya está actualizado, está nuevo traté de grabar yo el video que la gente de IGN puso en internet pero aún a mi no se me ha actualizado el dashboard de la Expo 360 pero te voy a dejar un link en la descripción para que veas la nueva actualización de como sería el dashboard esto fue colgado, bueno creo que fue colgado el día de hoy y en la cual te van a mostrar todo, donde hay internet explorer los music, los pins que son como los ganchitos especiales y demás, así que me despido Duxativa, like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima saludos, chao, está chévere el dashboard, me gustó también tanto Playstation 3 y Evo 3D que hacen buenas mejoras eso está chévere, un abrazo, ahora sí, chao